La capital de Túnez se convirtió en el escenario de fuertes disturbios la noche del sábado. Al menos 16 personas fueron detenidas durante los enfrentamientos con la policía. Los ánimos comenzaron a caldearse desde el jueves, cuando el gobierno prolongó el toque de queda desde las 16 hasta las 6 horas, una medida que busca frenar el aumento de los casos de COVID-19. Pero el nuevo toque de queda coincidió con el décimo aniversario de la caída del dictador Ben Ali, fecha donde los tunecinos aprovechan para protestar contra las faltas de su clase política. Decenas de personas violaron el alto el fuego y se manifestaron en zonas de la periferia de la capital. Ese mismo día, el primer ministro Ishem Shishi reconfiguró su gobierno para hacer frente a la crisis política, económica y ahora sanitaria del país.